Una de las sensaciones de este programa realmente, ¿no? Porque el arrastre que tiene cada vez que se presenta llega pero a todo el país. Señoras y señores, ¡presentamos a Carlos Portillo y a Vika! Carlitos, Mika, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hay acá? ¿Un problema? ¿Cómo te va, Carlitos? ¿Qué pasó con Mika? Contanos, por favor, ¿qué tan peleados? ¡Eh, mira! Cuatro años, cuatro. ¿Cómo la nota de Molinier? Estuvimos nosotros juntos. Y después de tanto, ella me engañó. Imagínate, le llevé mi estancia, nos conocimos en un gimnasio, tuvimos un embarazo, tuvimos una hija, ahora me engañó y quiere volver conmigo. Yo no soy todo eso, yo, mira. ¿Cómo se llamaba la hija, Portillo? El compromiso que yo tenía ahí. ¡Eh! ¡Tiró el anillo! ¡Tiró el anillo! Pará, pará, que es un anillo costosísimo. Perdón, ¿qué pasó? Pero, digo, siguiendo con la saga, no con Marcos que se fue, con la saga, con la historia. Bueno, atentí. Se conocieron en un gimnasio. Fueron a la estancia. Se embarazó. La hija se llamaba, ¿cómo? La hija se llamaba... Verónica Graciela, no me aceptaron tres nombres. El registro hoy se llama Verónica Graciela. Perfecto. Y ahora, fue engañado. Fue engañado. ¿Por quién? Ella me engañó, ella me engañó, y por eso yo no la acepto. A pesar de que voy a pensar, si baila bien esta noche, puede ser que haya perdón, pero voy a pensar. Perdón, ¿con quién lo engañó? ¿Con quién lo engañó? Y ella me engañó con otra persona, y se fue, y ahora quiere volver, quiere volver a conquistarme, pero como no soy tan fácil, no es así nomás que me va a conquistar. Es posible, ¿qué que actúa, amor? Pero, perdón, Mica, ¿qué pasó? Lo engañaste, después de todo lo que pasaron juntos, digo, después de toda esta historia, ¿por qué lo engañaste a Carlos? ¿Qué pasó? Quique, él está equivocado. Yo todos los días me voy a su casa detrás de él, pero él piensa que yo le engañé. Pero, Carlos, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Qué pillaste, Contano? ¿Le viste el teléfono? Digo, no sé. Vení, bebé, reno, vení, bebé, vení, gratito. Bueno, Contano, ¿qué pasó? Bueno, resulta que se hace trabajo, ¿qué? A ver, que tú ayudas a tu país, me supe. A ver, en mi casa siempre tenéis fotos, o compartís, o tenéis merienda a otra persona. Me hago infidelidad, aunque se dice que todo lo que se hace por amor no es pecado, pero para mí eso no tiene perdón. Uno puede salir a merendar con un amigo, digo, una merienda laboral, digo. A mí también me pasaron una foto que salió a merendar con una tal India. Está la foto, pero yo no le dije nada. ¿India guaraní o con quién? Es mi amiga nada más. Perdón, es mi amiga. Pero perdón, usted puede salir a merendar con su amiga y ya no puede salir a merendar con el amigo. Pero ese no es amigo nada más, porque se agarró de la mano, todo eso, entonces es difícil. No puede ser, como ya dije, cuatro años de sacrificio o de bienestar, lo que sea, teniendo una hija que es fruto de un amor. Ojo a otra persona, me dejó Kike, no es que se fue a merendarnos, me dejó y ahora quiere volver conmigo. Por eso ese compromiso de Anillo ya tira. Bueno, qué lástima, ¿no? Le digo una cosa. Perdón, usted, digo, ante esta situación, ¿su mamá se enteró de esto, por ejemplo? Ahora se está enterando. Mi saludo a mi mamá que está ahí. Perdón, vino, no, vino la mamá. Ya está mi hijo. Carlos Portillo. Perdón. Doña, escúcheme una cosa. ¿Cómo se llama su hijo? Carlos Portillo. Carlos Portillo. ¿Es él? ¿Él es su hijo? ¿Él es Carlos? Él es mi hijo. Perfecto. ¿Y usted conoce a la novia de su hijo o no? No. No. Pero, ¿cómo si es la suegra? ¿Usted no la conoce a la novia? Ella no me... No. Jaena se visitó. Sí. Pero, ¿por qué no va a visitar a la suegra? ¿Cómo no va a visitar a la suegra? Pero, dice que ella no quiere ir porque usted no le quiere cocinar. Usted no le quiere cocinar rico. Bueno, está bien. Bueno. Claro, es ella la que dice. Ya es mi ujeo. Perdón, dígame una cosa, señora. Me olvidé del nombre de su hijo. ¿Me recuerda, por favor? ¿Cómo se llama su hijo? Me olvidé el nombre de su hijo. Se llama Carlos. ¿Y su apellido cuál es? ¿Y su apellido cuál es? ¡Portillo! No, 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 no. Mi mamá hizo una rica chipa. Y ahora ella me dice, hey, se la invita a hacerse la gente, pues. La jurado, pues, dice, entonces, güero. Y si me da permiso... Bueno, pero, 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 ¿quién es la señorita de sombrero que está ahí? ¿Quién vino de sombrero ahí al lado? Hay dos señoritas de sombrero ahí al lado. Gladys dice que... Ellos son de Colonia Independencia. Mi saludo para ellos que vinieron para acompañarme. Muchísimas gracias. Bueno, pero, ¿qué papel cumple? ¿Vinieron con su mamá o vinieron como fanáticas o poco a poco? Como fanáticas. Perfecto, ¿cómo se llaman las dos? Romelda Cuba y Elisa Chávez. Perfecto, ellos vinieron entonces desde la Colonia Independencia a ver a Carlos Portillo, ¿eh? Me encanta. ¿Vinieron con la señora? Se vinieron Quique Taz y la profesora Grifina con su marido, que vinieron desde Ciudad del Este. Él y Villagra, como siempre, los padres de Mica, mis hermanos. Esa es sangre, es hermano. La doña Pepe, se iba con Marilina. Ella con Marilina, sí, está bien, está bien. Bueno, doña... ¿Hay peor de charlas de baile y nada? ¿O niña te oye charlas? ¿Cuál es lo que está? ¿Y ahí te oye charlas? Pero ahí, ¿cuál es la que sepa letra, se habla muy a la nota, mis indes? ¿Cuál es la que se daña con botaje? Bueno, ya... ¿El bailando bajo la lluvia, me mate, compadre, Eide? Ah, pues, está suave. ¿Quién me mete o no está ahí? ¿Quién me mete? Está la capitana, la señora Eva, por favor, ahí la capitana, ¿no? Todo el grupo. Esta chipa quiero dejar para los camarógrafos, para las personas que puedan servir. Muchas gracias, carita, muy amable, hecho por la madre. Muchas gracias, bueno. Señores, vamos a arrancar, por favor. Vino la mamá de Carlos Portillo. Vinieron también las señoritas de la Colonia Independencia. Toda la tribuna, toda la gente también. Así que, ante la atenta mirada, no, le digo una cosa, la atenta mirada de la mamá, de Charlie, la mira la mamá y como que digo, me mete una, me dio una presión ahí, la verdad. Está la señora y dice, si no ponés 10, ¿sabes qué? Ahí se paró, mirá. Guarda, se paró. Atención, jurado, que se paró la mamá de Portillo, por favor. ¡Vale!